Música Moscas vomitando y descomponeando Moscas cultivando sobre el tormento Repugnantes e incomestibles Creando gusanos como es posible Vuelan y no tienen alas molestan Esperando por tu cagada Buscas a tu alrededor Buscas que no buscas paz Frotan sus manos Saboreando tu carne Es decir que nunca dejan para más tarde Frotan sus manos Saboreando tu carne Es decir que nunca dejan para más tarde Naciste siendo luz No mueras en la oscuridad Recuerda que eres la luz Que las boscas no pueden tocar Si así te entiendo luz No mueras en la oscuridad Recuerda que eres la luz Que las boscas no pueden tocar No mueras en la oscuridad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!